Hola que tal soy el enfermo y el día de hoy te voy a enseñar a rezanar miniaturas con liquid green stuff Vamos a ver cómo aplicar este material que es el liquid green stuff de la marca de Citadel que es una herramienta que vamos a poder utilizar para rezanar nuestras miniaturas cuando tienen algún problema de ensamblado esto es muy evidente sobre todo en casos como este que son piezas push fit o sea que son de ensamblado fácil tú nada más juntas la parte del frente con la de atrás generalmente con un ensamblado que tienen pero incluso por más presión que le apliques y todo generalmente quedan estas separaciones donde se unen las piezas y pues esto se ve muy desagradable a la hora de pintarlo así que con este material con el liquid green stuff vamos a poder rezanar esos problemas que es muy práctico para piezas así pequeñas este viene en el frasco como una especie de masa, una pasta seca que para aplicarlo lo único que necesitamos es humedecerla entonces con un pincel cualquiera, digo no utilizan sus pinceles finos para esto con un poco de agua nada más lo remojamos y directamente lo metemos en el frasco para irlo ablandando y que se pueda aplicar con el pincel y directamente lo aplicamos en las piezas que queremos rezanar vamos a tener que aplicar eso sí unas dos o tres capas para obtener un buen resultado dependiendo de cómo está la pieza hay que aplicarlo que esté ligeramente denso para que cubra bien en todas las partes que queremos rezanar y la ventaja es que como este material es a base de agua pues una vez que lo aplicamos podemos enjuagar el pincel y con la punta ligeramente humedecida podemos retirar el excedente en las partes que no queremos que queden cubiertas o simplemente podemos esparcirlo aquí voy a aplicarlo también de este otro lado en la otra hombrera tiene ahí, se nota más en la parte donde se hizo la unión así que pues igual humedezco el pincel voy sobre el frasco por la pasta y la aplico directamente y después lo dejamos secar un ratito para poder aplicarle unas cuantas capas más y obtener el resultado que buscamos ya que secó la primera capa podemos ver que ya se nota el material pero aún así se alcanza a ver la unión así que voy a darle una segunda pasada en todas las partes donde quiero cubrir vuelvo a aplicar nuevamente igual en la otra hombrera y lo dejo secar de nuevo para una tercera pasada aquí se puede ver ya un poco más como está cubierto aunque todavía aparenta tener esta separación pero es también parte por cómo luce el material ya después de esta tercera capa yo creo que quedó bastante bien cubierto y eso se va a ver ahorita que le aplicamos el primer y aquí ya le apliqué el primer y se puede ver muy bien como ya no se nota la unión sobre todo en la parte que más me importaba que era la frente del león apliqué también un poco en la parte de abajo en una capa y del otro lado en la hombrera en los puntos donde apliqué el liquid green stuff pues ya no se ven las uniones y ya que la pinte pues se va a ver perfectamente bien la miniatura como puedes ver es realmente sencillo aplicar el liquid green stuff a diferencia del plástico líquido que enseñé en un video previamente este es mucho más simple en el sentido de que se aplica con agua con un pincel muy fácilmente lo puedes utilizar y como ves los resultados son buenos sin embargo este método no funciona bien con el ejemplo que utilicé aquella vez que fue un tanque porque como las aberturas son muy grandes en eso no puedes aplicarlo tan diluido tendrías que aplicarlo como pasta pero entonces el resultado pues no luce igual por eso son dos métodos completamente distintos y que te dan resultados en distintos casos yo comentaba aquella vez a alguien que me preguntaba usarlo en miniaturas pequeñas no es tan recomendable porque pues como manejas el plástico y se hace hilos y todo es difícil controlarlo y sobre todo en superficies muy chicas todo lo contrario el liquid green stuff pues funciona muy bien como pudiste ver en el ejemplo en uniones bastante pequeñas en una miniatura que realmente es pues tamaño normal de 28 milímetros un poco más grande no le batallas tanto aplicándolo con un pincel estos son solo dos métodos hay otro tipo de herramientas como las masillas de modelismo y demás que puedes utilizar para rezanar tus miniaturas pero en particular a mi el liquid green stuff me ha gustado mucho por la facilidad para aplicarlo otra de las ventajas de esta herramienta comparándolo con el plástico líquido es que lo puedes utilizar en miniaturas de metal de distintos plásticos y demás donde pues el plástico líquido no funciona por no ser el mismo material entonces insisto es una alternativa que te puede resultar muy práctica para darle un mejor detalle a varias de tus miniaturas espero que este método te sea utilidad para que tus miniaturas luzcan mucho mejor cuando las pintes cualquier duda o pregunta y demás puedes dejarlo aquí abajo en la caja de comentarios también puedes buscarme en mis redes sociales en facebook y en instagram como enfermo por los juegos escucha mi podcast donde podemos tener conversiones mucho más amplias y recuerda que ya tengo mi página en patrón donde puedes apoyar este canal para que consiga mejor equipo me llene de más juguetes y miniaturas para poder seguir haciendo los videos muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima semana adiós adiós